de la policía de Indianapolis. La oficial Candy Perry, ayudando a la comunidad en una cosa y en otra, asistiendo, por supuesto, en español. Y vamos a hablar precisamente sobre la ayuda y lo que están haciendo el IMPD, el Departamento de Policía Metropolitana de Indianapolis, para estrechar más las relaciones con los latinos. ¿Qué es lo que están haciendo para construir más las relaciones entre el IMPD y los latinos en Indianapolis? We're always trying to find new ways to build relationships with the Latino community. And I should first say that we recognize the value of that. We recognize our obligation to serve everyone. And that we're all stakeholders in improving the quality of life in our city. I'm not sure, would you like to translate that part? Siempre estamos buscando maneras nuevas para ayudar a la comunidad latina y otros programas y cosas diferentes. Y para mejorar las relaciones y programas en la comunidad. Y también nosotros somos juntos, somos uno, como un comunidad, trabajando juntos. So, some of the things that we've done involve collaborative efforts, partnerships with the community to fund things like a Latino Crimewatch Specialist. We had that position filled for about 18 months, and the young lady who occupied that position has since moved on to a better opportunity. So, we will be posting that position here in the near future. And so, I would encourage anybody who's interested in working with the police department to consider applying for that position. And in that position, they will be located on the east side of Indianapolis, in the east district, working with communities out there. Not only talking about Crimewatch and how to work with us to reduce crime, but also to build relationships with the police department. And not just east side, but across the city as a whole. Okay. I'll let Candy... Let's leave Officer Candy to translate that part. Tenemos muchas cosas. Unas de las cosas son, un ejemplo es especialista de Crimewatch para trabajar con la comunidad y crecer relaciones entre la policía y la comunidad. Y tenemos una persona para 18 años en el pasado, pero ella dejarnos para otra oportunidad más mejor. Pero en este momento la posición está abierta y we encourage a toda la gente latina y puede hablar inglés y español muy, muy bien para aplicar para esta posición. Y trabajas no solamente en el lado este, pero también en otra parte de la ciudad. Y eso tiene que involucrar también el venir al estudio. That has to be involved to come to the studio and talk to us, right? You spoke too fast. You have to repeat yourself. Even in English, I didn't understand that. Yeah, so I was saying that whoever you're going to hire, he has to come also, he has to involve coming to the studio and talk to us. All right, so one of the things, of course, una de las cosas también es de que ustedes organizan eventos y están en eventos con la comunidad. So you are in the community out there reaching out with events that you participate usually. I do. I try to participate in as many events as possible and just to demonstrate a desire to partner with everybody in the community. We've also, we have a Latino officer in our public information office. Our recruiting efforts are paying off with more diversity in our new recruit classes. We recognize that Indianapolis is evolving culturally, demographically, and that the police department needs to reflect that makeup of the community. And so there's ongoing discussion about how to do that, not only with, with IMPD and the public, but also with other agencies like the prosecutor's office. And I should probably pause there and let the people talk a little bit. Okay. Dice, Can I add something? Sure. Okay. Yeah, por favor. Okay. Okay. Um, uh, un, un, otro ejemplo es el Children's Bureau. Um, tenemos muchos eventos con los niños y los adultos también y pregunto para la policía a presentar a los sujetos, um, por ejemplo, violencia doméstica y las cosas con los niños, abuso de los niños, como el ejemplo que hablamos temprano. Uh, uh, y otras cosas y también tiene, él dice que tenemos una persona, un latino, en la oficina de public relations, relaciones público, para hablar con la gente también y en la oficina para, de entrenamiento, para entrenar, uh, entrenar, entrenar la policía joven, los nuevos, um, como interact, uh, interact con la gente latina también. Y hay practicandos continual entre los oficinas de fiscal y la policía y otras cosas. Y también en la, cuando nosotros entramos aquí, esperando para ti, hay un consulado, dice que hay un evento este mes y el asistente de jefe va a ir a los dos eventos para participar también. Muy bien. Muy bien. Perfecto. Well, uh, is there, we have a minute. You, do you want anything? I also want to add that, uh, director Riggs, our public safety director, um, created a limited English proficiency team to, to look at opportunities, not only in the police department, but across public safety as a whole. and identify opportunities to improve communication with the Latino community, uh, even to include signs in the buildings. So if you go to a roll call site now, you'll see signs there in Spanish, uh, as well. Uh, so those, those opportunities, um, are things that, uh, we're, we're identifying and that we're working on and we will continue to do so. Dice que el director de seguridad público ha creado un proyecto, un grupo de limited English proficiency, el equipo, para ayudar también a la gente, la policía y otras personas. Y para todos que pueden comunicarse y estar obviamente en contacto con la comunidad. Exacto. Muy bien. All right. Bueno, muchas gracias a los dos por haber venido. Thank you so much for being here in the studio. Thank you. Thank you. Muchas gracias. Vamos a hacer nosotros una pausa comercial y regresamos con más aquí en el programa Contexto No se Vayan. Gracias. 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 Gracias.